Zorrito, bueno, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Dónde estás tocando? Contanos un poco de los proyectos que estás teniendo ahora. Mirá, terminé la gira con Zor Estéreo hace unos días en Panamá y pronto me voy de gira con los Gustox, voy a estar en Rosario el 15, el 16 en Paraná y el 17 o el 16, no sé si estoy corriendo un día. Este fin de semana del 15, 16 y 17 voy a terminar en Santa Fe. Así que vamos ahí con los Gustox por primera vez, creo que al interior o segunda vez, estamos contentos de salir de gira. Después estoy en la tele por unos días más y alistándome ya para empezar a ensayar un poco con Charly. Le va a sacar su disco nuevo y bueno, estamos ahí. Vamos a ir a la sala a trabajar un poco con García para aprendernos los temas nuevos y ensayar algunos otros y preparar el trabajo para quizás más adelante, quizás digo, no lo puedo confirmar, pero para un poco más adelante quizás poder tocar. Así que esos son los planes por ahora y bueno, la semana que viene vamos a estar en Miami también, pero por unos días y estamos, sí, siendo y viniendo, pero contentos de poder tocar, sobre todo de ir a tocar al interior, aunque es algo que siempre me queda pendiente porque sabemos que hay mucha gente que ama la música en vivo y que le gusta el rock argentino y siempre nos piden de ir y muchas veces no es fácil, así que ahora pudimos agrupar tres de ciudades, por eso salimos, más adelante también vamos a hacer otras y vamos a seguir en esto, por ahora es lo que queremos. Sí, te comprometemos al aire de que vengas para San Francisco, vamos a gestionar para que te vengas para acá con los Gustoc, la verdad que sería un placer también para nosotros. Bueno, sí, claro, obviamente, Córdoba, ya la provincia y siempre me gusta ir, tengo gente amiga, divina y ojalá, ojalá que podamos. La verdad que estamos, vamos para ir a todos lados, tenemos tiempo, tenemos ganas, solamente tenemos que coordinar y arreglar con los productores de todo el país para poder llegar a la mayor cantidad de lugares posible. Esa es la idea de los Gustoc también, de tocar mucho. Después, más adelante, también nos vamos a ir a hacernos shows a Miami y a Europa, que tenemos ya charlados, así que está movida la cosa. Sorrito, bueno, recién hablabas de lo que le provocabas a la gente para su bienestar en cuanto a la música y creo que los artistas tienen una sensibilidad diferente a tal punto que un acorde, una canción, una letra hace que uno se levante esperanzado al día siguiente y eso es lo que lo provocan ustedes con la música que hacen. Y eso es muy importante para para el bienestar de las personas. Todo lo que dicen las canciones un poco refleja en lo que nos pasa en el día a día, en la semana, en la vida, con el amor, con la depresión, con la ilusión, la fantasía. les recomiendo hacer un ejercicio de lectura de letras de canciones fuera de escucharlas, leerlas, buscarlas en por ejemplo en Google y buscar la letra y leerla como si fuera una poesía y ahí van a quizá van a conectar de otra manera con con las grandes letras que hay en el rock argentino, con las cosas hermosas que escriben todos, todas las bandas, todos los autores. La verdad que es un un lujazo como como también como se escriben canciones en Argentina. Si vos prestas atención a muchas letras de desde la historia y y te vas a te vas a sorprender cuando cuando podés conectar y limpiar incluso tu propia vida con con esas expresiones de de poesía lo que era. Está muy bueno. Bueno, Serri, estaríamos horas y horas charlando con vos. La verdad que sos un libro abierto de de mucho conocimiento no solamente de rock sino de muchas cosas importantes. Y no, agradecerte este ratito. Sabemos que está siempre a full con los ensayos. y nada, gracias por esta nota. La verdad que la esperábamos mucho acá en San Francisco. Es una ciudad muy rockera como te dije en forma privada y y están todos escuchando. Así que nada, agradecerte. Malos conocidos a tu disposición y ya nos estaremos seguramente encontrando pronto en un proyecto de que vengas para acá a tocar en vivo que es lo que tanto ansiamos. En Paraná vamos seguro. En Paraná vamos, 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 vamos para Paraná así nos conocemos personalmente y después podemos coordinar para que vengas a San Francisco. Gracias, mil gracias por esta nota. No, no, por favor, un placer. Vuelvo a disculparme por el sábado anterior que no pude conectar porque estaba probando sonido justo para tocar ahí en el bar y y los espero ahí en cualquiera de las fechas. Rosario, Paraná, por Santa Fe, ¿eh? Sí, sí, estamos. A todos los que estén en zona nos vemos ahí para disfrutar de la música en vivo y de conocernos. Y, y bueno, y de paso, bueno, ese abrazo que yo le digo siempre a los artistas que le hacemos las entrevistas que podemos, ese abrazo fraterno de música y de buena energía que viene bien siempre. Así que, nada, gracias, sorry, ahí le mandamos saludos a Ceci también que fue la que nos conectó Ceci una gran amiga ahí desde Buenos Aires, un besota gigante para ella que seguro también debe estar escuchando. Sí, la verdad, un beso a Ceci, a todas, a todos, buen fin de semana, buen domingo, disfruten, abrazo de rock grande desde Buenos Aires. Gracias, sorry. Bueno, así pasó Sorrito Bonquintiero en Malos Conocidos. Gracias. Gracias.